En este nuevo video vamos a hablar de la serie de televisión de Netflix Startup. En este caso se trata claramente de una serie que está basada y enfocada en aspectos puramente económicos. De hecho es una trama en torno al blanquechamiento de dineros negros y al uso de una criptomoneda. Startup es una serie que ya lleva tres temporadas, desde el año 2017 hasta el 2018, y en la que suceden tres tramas diferentes que están directamente conectadas o relacionadas. La primera de las tramas se trata sobre el tema del blanquechamiento de dineros negros. Se trata de un empresario sin escrúpulos, Andy Talman, que es perseguido por un agent de la FBI, anomenado PhilRask, y que demanda ayuda al su hijo Nick para blanquechar dineros negros procedentes de operaciones il·legales relacionadas con la droga. La segunda trama trata sobre la creación de una criptomoneda, que es anomenada GenCoin, que crea un personaje que se anomena Isi Morales, a través de la cual Nick intenta blanquechar los dineros negros de los negocios de su padre. Y, por último, la tercera trama tiene que ver con un traficante de drogas, que es Ronald Isi, que mantiene negocios al empresario Andy Talman. De esta manera se conecta el tema del funcionamiento de las empresas con negocios il·legales como son el tema de las drogas, de cómo estos se generen dineros que después necesitan ser blanquechados, y que ese blanquechamiento de los dineros se hace a través de el uso de una criptomoneda, que en este caso se anomena GenCoin. Las decisiones económicas que podemos extreure de esta serie son varias. En primer lugar, podemos hablar del tema del uso de las criptomonedas. Las criptomonedas cada vez tienen un mayor uso, y hay muchas personas que tienen una visión muy positiva de este tipo de dinero para que eliminen los intermediarios bancarios y los costos de transacción. Recomando, precisamente, ver un video mío que trata el tema de las criptomonedas. Pero también tienen un mal uso, y es produjo cuando afavorecen la especulación, y pueden ser utilizadas para blanquechar dineros negros, como es el caso de la trama en torno a esta serie de televisión. El seu anonimato y la dificultad de identificarles afavorece este tipo de prácticas, como se puede ver en la serie. Un segundo tema económico que aparece en la serie es el del blanquechamiento de los dineros negros. Empresarios que realizan actividades fuera de la ley, como es, por ejemplo, la venda de drogas para ganar más dinero, y que después han de utilizar determinados tipos de trajes para blanquecharlos. Fraud fiscal, evasión de capitales y blanquechamientos de dineros negros son actividades que realizan determinados empresarios con total impunidad y que se reflejan de una manera muy clara en esta serie de televisión. Se demuestra la facilidad que tienen para hacerlo y la dificultad que hay para poder juzgarlos y empresonarlos. Así que os animo a ver la serie, si aún no la he visto, y analizar las cuestiones económicas que os acabo de plantejar. Puede ser muy interesante ver quién uso se hace de las criptomonedas para actividades económicas ilegales. Puede servir para desmitificar la idea que muchas personas tienen sobre las criptomonedas, como es el caso del Bitcoin. Espero los vuestros comentarios en el vídeo y en las ases sociales. ¡Hasta la siguiente! Ah, y si conllegeu alguna serie que voleu que analicemos, solo tenéis que decirme.